en este enlace vas a encontrar aquí que hay una caja que dice ingreso al campus si eres un usuario nuevo tienes que crear una nueva cuenta creas una nueva cuenta haciendo clic aquí tienes que llenar todos estos campos envías y en el correo electrónico que tú has consignado aquí en tus datos te cae un mensaje de confirmación una vez que ya tienes el usuario y contraseña que tú mismo lo has creado y la plataforma te ha aceptado lo colocas aquí por ejemplo voy a colocar el mío mi usuario y mi contraseña y vamos a ingresar al aula virtual una vez ya estamos en el aula virtual aquí aparece tu nombre si le pones una imagen también una vez que ya estamos aquí en el aula virtual vas hacia la parte inferior y ahí vas a ver que está la categoría de capacitaciones sistema de gestión de la calidad picas aquí y tenemos dos cursos uno que termina en junio que está en pleno desarrollo y el otro que se apertura en julio entonces ingresas a este curso estás interesado en este curso ingresas y en la parte superior derecha acá hay una opción que dice matricularme en este curso picas allí y aparece la opción de la automatrícula entonces tú mismo te puedes matricular al hacer clic en la matrícula la plataforma te envía inmediatamente a tu correo electrónico si es en gmail te va a enviar un mensaje de que ya te aceptó y tú ya estás matriculado en el curso solamente hay que esperar a que pongamos todos los contenidos en la fecha indicada para la apertura y ya estás automáticamente matriculado o también si eres nuevo estás inscrito previamente en la plataforma virtual